Sí, 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 hubo ganas y empeño en todas las competencias que tuvieron. O sea que sí tiene la capacidad suficiente como... Sí, sí, un poco más de preparación. Y sí, sí, yo sí creo en México llegar más lejos, porque sí hubo muchas medallas, no nos quedamos ni en terceros ni en últimos lugares. Así es. Yo por lo que vi íbamos en segundo lugar en medallas. ¿Llegamos en tercer lugar? Pues no está mal, a Estados Unidos que quedó casi al último. Fue un rival muy fuerte, pero sí, creo que sí tenemos potencia. Claro que sí, queriendo hacer las cosas bien y organizándolas, claro que sí se puede. Pues sí, de hecho sí lo puede hacer. Tenemos tanto la economía como todo. Tenemos espacio para hacerlo. Pues sí, claro. Yo creo que México ya es un país que tiene la capacidad, ¿no? Ya nos dimos cuenta que jugadores o deportistas, pues hay la suficiente capacidad. A lo mejor nada más haría falta entrenarlos bien. Pues de que hay, madera hay. Visto así, como se llaman los Panamericanos de Guadalajara, por supuesto que tendría la capacidad. Desde mi muy particular punto de vista. Creo que la infraestructura, México como tal la tiene. Creo que sí estoy, sí podrían ser unos buenos Juegos Olímpicos. Yo creo que somos capaces de eso y más, ¿no? Nada más que lo que nos falta es más presupuesto para los deportistas, porque solitos no creo que avancen mucho. Pero de que es capaz, México es capaz. Ya lo han demostrado. Nada más que, le repito, lo que le falta es más presupuesto para el deporte también.